Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Digo que dudó en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Un asalto al estanque donde estaba más fresco Dos, uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar, no corras Por favor, brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Estrella brillante Yankee Doodle Yankee Doodle Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Escucha el ritmo de la música Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Doodle 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 Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde 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 si hay una botella Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un cará